De los alimentos que se preparan todos los días en los comedores escolares quedan algunos residuos que se pueden convertir en abono para las huertas que se tienen en los centros educativos. Precisamente con el fin de que aprendan más sobre este tema, se llevó a cabo el fin de semana un seminario de tecnologías verdes aplicadas al huerto escolar en la Escuela Pedro Pérez Celedón. El Ministerio de Educación Pública cuenta con el Programa Nacional de Huertas, que está integrado en este proyecto junto con la empresa privada. Le llamamos Seminario de Tecnologías Verdes. El programa de huertas es un gran programa que se está llevando a cabo en todo Costa Rica. Se trata de que los niños siembren lo que eventualmente se van a comer en su propio comedor. Entonces, lo que hacemos con este seminario es integrar al Ministerio de Educación Pública y empresas proveedoras de estos huertos para que incorporen a los huertos Tecnologías Verdes. En el caso nuestro, vendemos composteras, aparatos para convertir el residuo orgánico en abono orgánico. De esta manera, se logra que los niños aprendan que se les puede dar un mejor uso a los residuos de los alimentos. Y entonces, ¿qué estamos logrando? Que los residuos que se generan en la huerta, en el comedor, en la cocina, y luego los niños dejan en sus platos, los incorporemos a una compostera, ¿verdad? Que rápido y sin malos olores va a convertir esos residuos en abono orgánico, que vamos a incorporar al huerto y va a seguir produciendo. Y en medio de todo esto, los niños están aprendiendo que hay algo mejor que hacer con los residuos, que echarlos en una bolsa y tirarlos al acero y que el camión pase, el camión de la basura pase y los vaya a tirar a un relleno sanitario, un botadero. También, ¿qué se puede reutilizar? Estamos dentro del concepto de reutilizar, reusar las cosas y no botarlas, ¿verdad? A ver que una empresa, una institución, en este caso la municipalidad, a ver qué hace con ella. Si no, que nosotros le estamos dando utilidad y estamos de una buena forma nutriendo los suelos de las huertas para que los niños coman orgánico. En el Centro Educativo Anfitrión indican que analizarán cómo implementar las diferentes iniciativas propuestas, ya que se cuenta con una huerta donde se siembran productos que se consumen en el comedor. Es sumamente importante realmente y es una gran oportunidad porque viene gente de Guápiles, viene gente de San Carlos, de San José y de aquí mismo. Entonces, estamos aprovechando la enseñanza de diversas técnicas en cultivos hidropónicos y orgánicos y en el caso de nosotros que tenemos una huerta que es para consumo. Los mismos niños, pues, no es una novedad, pero sí los productos y de todo que ellos ofrecen con la materia prima que generamos nosotros en el comedor. Esta charla fue dirigida a representantes de diferentes centros educativos del Cantón. Gracias. 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 Gracias.